Supongamos que después de haber filtrado sus acontecimientos clasificados a la luz de su autoevaluación, concluyen que tienen una larga lista de acciones que les gustaría llevar a cabo. Lo más seguro es que haya demasiadas cosas para poder hacerlas a la vez y habrá llegado el momento de utilizar el sistema de los tres niveles para identificar las que sean más fáciles, con un menor costo y con mayor probabilidad de éxito. ¿Cuál es el nivel 1? Consiste en las cosas más fáciles, rápidas y de menor costo, que exigen menos ayuda exterior y no precisan ningún cambio en su modo de vida. En este ejemplo, podríamos definir que si sacásemos un poco de dinero en metálico del banco, éste nos protegería del riesgo de no poder comprar en el caso de que los bancos y los cajeros automáticos dejasen de funcionar. Esto es fácil de hacer. El mayor riesgo que se corre es poder pensar más tarde que fue una tontería si no sucede nada, de manera que entonces simplemente depositamos el dinero de nuevo en el banco. Podríamos también diversificar los depósitos en caso de que la parálisis bancaria no fuese universal, sino que afectase sólo a algunos bancos. Por último, podríamos decidir cubrirnos contra una gran pérdida del poder adquisitivo, como la que se sufrió en la Argentina con el cierre de bancos. El oro es uno de los métodos más seguros de conservar un valor similar al dinero, pero fuera del sistema bancario. Haremos todas estas cosas antes incluso de empezar a pensar en pasar al nivel 2. Luego pasaremos al nivel 2, que consiste en aquellas cosas capaces de solucionar las mayores deficiencias de su autoevaluación y que requieren una gran inversión de tiempo, dinero y energía. Por ejemplo, inicie un programa de ahorro para que pueda permitirse cosas necesarias o piense en la manera de crear una protección alimentaria para su comunidad o de implicarse mucho más con sus vecinos y la gente de su localidad. Una vez realizadas estas cosas del nivel 2, habrá llegado el momento de pasar al nivel 3, que es el más difícil de todos. Se trata de las decisiones que implican los mayores cambios en su vida, tales como la mudanza a otro lugar lejos de su residencia o el aprendizaje de nuevas habilidades o incluso el cambio de trabajo. Lo más importante es que deberán resistir el impulso de perder tiempo o energía en estas acciones hasta que hayan hecho grandes progresos en las de los niveles 1 y 2. Si todas estas cosas les parecen difíciles y esperaban que el capítulo 20 consistiera en una lista más sencilla de cosas que hacer, lo único que puedo decirles es que no existen respuestas fáciles para la magnitud de los retos a los que nos estamos enfrentando. Este capítulo podría constituir por sí mismo un curso entero y en mi sitio web pienso incluir algunos videos que exploren dichas cuestiones en mayor detalle. Lo que he estado tratando de hacer hasta ahora es prepararlos mentalmente para la idea de que los próximos 20 años van a ser muy distintos de los últimos 20. De manera más específica, creo que todos necesitamos estar preparados para una catástrofe económica y eso no porque estemos seguros al 100% de que sucederá, sino porque no estamos seguros al 100% de que no sucederá. Lo prudente de toda persona adulta es identificar los riesgos y hacerles frente. Y creo que necesitamos estar preparados para la posibilidad, he dicho bien, la posibilidad, de que nuestros sistemas de sostén más básicos dejen de existir. La sociedad actual suele considerar impensables las cosas que han ido surgiendo de este análisis, pero hace unos 100 años la absoluta dependencia que hoy tenemos de un sistema que nos permite un suministro puntual de cosas básicas habría sido considerada una locura. En último lugar, creo que el futuro va a desplazarse desde la cultura del yo a la cultura del nosotros, de regreso a una era de antaño en la que los vecinos no eran necesariamente amables entre ellos, pero sí se ayudaban. En tanto que personas informadas, a partir de ahora, tienen la responsabilidad de ayudar a los demás lo mejor que puedan. Es posible que los demás lo sepan y lo consientan, pero también lo es que tengan que actuar de manera más indirecta si advierten que no están preparados para enfrentarse a los cambios. Y termino rogándoles que reaccionen. Ahora que ya han completado el Crash Course, espero que estén de acuerdo en que los retos a los que nos enfrentamos no reciben la atención adecuada ni en nuestra nación ni en el mundo. He creado el Crash Course para llegar a la gente, persona por persona, porque creo que algunos de los riesgos a los que nos enfrentamos avanzan con mayor rapidez que el proceso político. Creé el Crash Course para que puedan comprender lo que está sucediendo y para ayudarles a descubrir que el futuro podría ser muy diferente del pasado. Necesito su ayuda para poder difundir este mensaje. Cientos de miles de personas ya han seguido el Crash Course en todo el mundo sin que yo lo haya publicitado. Esto se debe a que gente como ustedes se lo ha pasado a sus amigos, a sus parientes o a sus compañeros de trabajo. Pero yo quiero que lo vean millones de personas. Tenemos que crear un impulso que haga imparable la concientización popular en estos asuntos. He dedicado cuatro años de mi vida y buena parte de mis ahorros para crear este curso y ponerlo gratuitamente a la disposición de todo el mundo. Cualquier ayuda de su parte sería bienvenida. Si quieren haber obtenido algo de él, si les ha conmovido o si ha cambiado su manera de pensar, espero que consideren la posibilidad de retribuir lo recibido donando algún dinero. ¿Cuánto? Yo diría que una cantidad que no fuese ni excesiva ni minúscula. Es necesario que el Crash Course se estudie en todos los ámbitos de poder. Necesito entrenar a otras personas para que puedan impartirlo. He de desplazarme a todos los lugares posibles, procurar su traducción a muchas lenguas y expandir su contenido, añadir nuevo material y lograr que este esfuerzo siga avanzando. Necesito cualquier ayuda que puedan ofrecerme, incluso si se trata únicamente de enviar el enlace de Internet a otras personas para que puedan hacer el Crash Course. Yo haré mi parte, ustedes la suya. Lo prometo, porque al fin y al cabo, somos nosotros quienes definiremos el futuro. Gracias por su atención.